Para los discapacitados visuales, uno de los primeros pasos es eliminar las etiquetas de deficiencia y desventaja, pues quedarse en casa no es la salida. Los que lo han entendido no esperan que la vida venga, sino que ellos van al encuentro con la vida misma. Por eso han ganado espacios para la educación y la recreación, en las que realizan actividades deportivas, culturales y tecnológicas. Dentro de las instituciones y allá en la sociedad. Eso es lo más importante. A tu izquierda tienes el color amarillo. Al frente, dame un color de la parte derecha. Derecha. Y me dices, por favor, ¿qué color es? Rojo. Ok, muy bien. Al frente, te estoy colocando un círculo. Un círculo pequeño. ¿Está cerca o lejos de mí? Cerca tuya, cerca. Ok. Así sea con tropiezos, pero deciden arriesgarse y sentir el deporte como cualquiera de nosotros. El golbol, el ajedrez y el atletismo son una de sus disciplinas favoritas. El ajedrez es uno de los deportes que pueden practicar a las personas con discapacidad visual. Básicamente es el mismo tablero que conocemos, convencional, la misma reglamentación. La diferencia radica en que se le coloca una señal sobre cada pieza para distinguir las blancas y las negras. La ficha blanca posee o no posee la marca, mientras que la ficha negra, en este caso las dos reinas, podemos compararla. La ficha negra tiene como un pequeño saliente en la parte superior. Esto lo tienen todas las fichas negras. Y la ficha blanca no lo posee. Los cuadros, os juro, en este caso los superficiales y los cuadros claros, que valen a los blancos, están en la línea de baje. A la persona con discapacidad visual se le permite tocar la pieza, lo que no se le permite a la persona con discapacidad visual en caso de competencia. Porque pieza tocada, pieza movida. Ok, tenemos unas niñas, verdad, que ellas han participado en distintos eventos nacionales. Y ellas participan en atletismo, en la disciplina de atletismo, pero distintas ramas que se clasifican en competencia de salto largo, competencia de 400 metros, 800 metros, 300 metros y lanzamiento de pelota. Yo he participado ya tres veces en las competencias nacionales, que han sido, ya esta es mi tercera vez, con mi hermana y Katherine, que ella primordialmente va a ser la primera vez. Y ya para ella va a ser la segunda. Se trajo el año pasado una medalla de plata y una de bronce. En la Biblioteca Julián Temístocles Maza de Barcelona, funciona una sala de atención a las personas con discapacidad visual, donde propician sus derechos de acceso a la información y al estudio, con mayores herramientas. Principalmente, brindamos facilidades para el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad, específicamente, a las tecnologías de información y comunicación, a través del uso de la computadora. Puedo hacer correcciones, porque me lee precisamente que me estoy equivocando. También tenemos este aparato que se muestra acá, que es la línea braille. Esto se articula con la máquina, se sincroniza con la máquina. Y una vez que esté sincronizado con la máquina, las personas sordos ciegas, todo lo que ocurre en la máquina se muestra acá y ellos pueden ir leyendo e interactuar con el ordenador a través de esta línea braille. Y acá tenemos nosotros, por ejemplo, para producir cosas como esta, para uno tomar nota, ¿no?, de manera manual. Acá dice, por ejemplo, psicopedagogía y están unos apuntes que se tomaron sobre la materia. Aparte de eso, tenemos nosotros un magnificador de pantalla para las personas que son baja visión y su remanente visual les permite, por ejemplo, al aumentar el tamaño de los caracteres, poder leer un documento. No, no te hago la presentación como es porque realmente yo no estoy viendo, yo soy ciego total. ¿Ves? Pero en esencia es eso, se te muestra acá en la pantalla y tú escoges el tamaño. Y la persona que tiene baja visión puede ir leyendo su documento a la medida que va pasando las líneas y va avanzando el documento dentro del foco de la lámpara. En varias partes del mundo, las personas con discapacidad visual pueden disfrutar del arte. En nuestra zona, la artista plástico Nailet Barroso, de la mano con Fundafuturo, tuvo la iniciativa de recrear una exposición artística en el que los colores pueden ser reconocidos con tan solo tocar las obras. Sí, bueno, cuando yo empiezo a investigar, que veo este universo llamado Consta y que las obras que estoy viendo en esa investigación la hicieron los ciegos, que son maravillosas, porque no te estoy hablando de que el detalle del dibujo, pero de manera pictórica, la composición, como juegan con los colores, es muy buena. O sea, no tiene nada que enviarle a un vidente. Y yo dije, oye, esto es mágico. Este es un tipo de método que se trabaja mucho a nivel de escuelas, escuelas de no vidente en Europa. Y lo mágico es eso, porque tú vas a una exposición de que los cuadros son de gente no vidente. Y están bien, están mal hechas. O sea, tienen un juego de colores y composición armónico a la vista que... ¿Qué le pasó a estas perdones? Estas personas ven. La motivación principal de la exposición, primero iniciar con las obras que yo realicé y luego los que estén interesados van a participar en una serie de talleres que vamos a brindar para que cuando se cierre el ciclo de la exposición que nos van a dar, nos van a dar un espacio, creo que es de 15 días, se cierre con obras de personas no videntes. Pero también tocarle la puerta del corazón a los videntes. Porque hay gente que ve, pero está ciega. Y hay gente que es ciega, que ve. Y esta maravillosa ironía es lo que está condensada en esta exposición. A mí me decía, la exposición se llama La Luz que Trae la Oscuridad. Funda Futuro es una fundación sin fines de lucro. La organizamos varios artistas, egresados en la mayoría de la Armando Reverón, de Barcelona. Es una fundación realmente con muchos temas vanguardistas. Queremos llegar a lugares donde casi nadie ha llegado, si es posible. No podíamos irnos sin disfrutar de su talento a flor de piel y corroborar que hay personas que cantan con el alma. Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ve, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo y en enojo Si tú me dices ve, lo dejo todo Gracias a la experiencia de Al-Qaeda pudimos apreciar cómo algunas personas se reúnen para hacer algo en favor de los discapacitados visuales. Haga algo usted también. Brinde un aporte por más pequeño que sea y así sentirá la satisfacción de ayudar a construir el país que todos queremos. Yo estuve siete años metida en mi casa ayudando a mi mamá, con mis hermanos salía con mis tías, me iba de viaje con mi familia y sí, la pasaba muy bien, pero no era lo que yo quería eso no era lo que yo había soñado para mí.